Hola a todos amigos y bienvenidos a un vídeo más aquí en Splash Byte En este vídeo vamos a poner a prueba el rendimiento del Galaxy A03s Con juegos muy pedidos como lo son PUBG y Call of Duty Así que ponte cómodo porque vamos a iniciar Me presento, soy tu amigo Roger Asensio y sé bienvenido a un vídeo más aquí en Splash Byte Y bien para iniciar amigos quiero decirte que este vídeo es gracias a los amigos de Ultimate Phone Ellos son una tienda online que hacen envíos a todo El Salvador Puedes comprarte tanto este Galaxy A03s como cualquier otro equipo de cualquier otra marca Te voy a estar dejando todas sus redes sociales aquí abajo en la descripción para que te vayas a visitarlos Y bien como ya es costumbre aquí en el canal quiero mostrarte lo que es la ficha técnica de este Galaxy A03s Para que puedas darte cuenta cual es el hardware encargado de mover estos videojuegos Para comenzar un aspecto importante a mencionarte es que de entrada este Galaxy A03s no posee lo que es un Game Launcher Así que nos va a tocar iniciarlo desde la propia app Te recuerdo que este equipo es un celular de gama media baja por lo tanto el rendimiento va a ser de esa categoría Y te lo digo pues porque los tiempos de carga si son bastante lentos De hecho para poder entrar a lo que es la pantalla principal He esperado aproximadamente casi más de dos minutos Así que tú lo verás en cámara rápida verás un corte para evitarte perder ese tiempo Iniciamos la partida y como siguiente punto importante a destacar de esta prueba de rendimiento Es el tema de los gráficos Aquí quiero contarte que en cuanto a los gráficos Este equipo únicamente nos permite llegar hasta gráficos equilibrados Y en la tasa adecuados pues únicamente lo máximo que podemos llegar es en medio Con esta configuración vamos a iniciar la partida Bien de sacar que una vez estamos ya aquí en el avión Pues decirte que podemos desplazarnos con total fluidez La verdad que eso si me sorprende bastante Porque si ustedes recuerdan en la prueba anterior que fue con Free Fire Les comenté que la experiencia era bastante mal en cuanto a la sensibilidad Aquí veo que por lo menos en este juego pues si se mueve bien lo que es el avión como pueden ver También contamos con una calidad gráfica decente Y vemos que en general pues la experiencia es usable De momento vamos a tirarnos y vamos a contar ya en el suelo en el mapa pues que tal es el desempeño Bien una vez ya aquí en tierra pues quiero contarles que la experiencia pues es simplemente buena La verdad que honestamente me esperaba un peor rendimiento como les mencioné Vemos que podemos jugarlo de manera fluida Obviamente no contamos con mucho detalle Por ejemplo cuando tenemos sombras en el sujeto Eso es algo que no me gusta realmente Pero lo entiendo ya que es un teléfono relativamente económico Y bien pues la verdad que por lo menos como les mencioné Estoy un poco más contento que con Free Fire Porque con Free Fire me lleve una mala experiencia Se trabajaba bastante Y en este caso pues veo que quizás está más optimizado este videojuego para este procesador No contamos con muchos gráficos detallados Algo que si me gusta y que por lo menos lo intenta realzar un poco es lo que es el reflejo del sol Ese aspecto si me gusta bastante Y vamos a seguir viendo que tal se comporta Quiero reiterar amigos y decirles que esta prueba de rendimiento yo las hago Porque quiero que ustedes vean que tal es el comportamiento de este equipo Por si ustedes tienen pensado comprarse este Galaxy S03-S Y conforme vamos avanzando en la partida pues ustedes se pueden dar cuenta Que aquí vamos avanzando en un vehículo Y la verdad que lo que son los gráficos van apareciendo conforme vamos llegando Ahí podemos ver la categoría de este equipo Y conforme van apareciendo los árboles por ejemplo va formando una sombra Así que eso es lo que quiero comentarles en cuanto al rendimiento de este equipo Fuera de eso pues no he tenido lo que son lags o trabones Así que dificulten lo que es la jugabilidad del equipo como tal Una vez ha finalizado lo que es la partida quiero contarles en cuanto al calentamiento He jugado aproximadamente unos 20 minutos Y la verdad que aquí pues el calentamiento es normal A diferencia del video anterior de la prueba cuando lo probamos con Free Fire Que si calentó bastante y era un calentamiento incluso raro Porque el teléfono de plástico no debería por calentar tanto En este caso con PUBG de momento no me ha calentado de manera grave O sea es un calentamiento normal Así que eso quiero destacarlo Bien una vez dicho eso pues quiero que pasemos a jugar lo que es Call of Duty Y aquí vemos que se vuelve a repetir lo mismo Los tiempos de carga son bastante lentos Así que te lo informo para que realmente paciencia un poco El siguiente punto relevante es el de los gráficos En este equipo pues únicamente podemos aspirar a calidad de gráficos baja Como podemos ver es la única opción Ni modo eso vamos a seleccionar Y en lo que tiene que ver con la tasa de cuadros Pues si podemos elegir entre baja, media y alta Vamos a ponerla con alta y vamos a ver que tal es el rendimiento Como pueden ver el táctil si es un poquito complicado en este equipo Así que te lo informo para que lo tomes en cuenta Una vez hemos iniciado la partida aquí en Call of Duty Pues te puedo decir que la experiencia ha sido muy buena De hecho entre Call of Duty, PUBG y Free Fire Pues te puedo decir que con Call of Duty Me he llevado la mejor experiencia en cuanto a jugabilidad Como puedes darte cuenta pues carga lo que son las texturas de los mapas Los gráficos pues son un poquito mejores que en los dos anteriores juegos Y además pues decirte que la experiencia va mucho más fluida Algo que si no le ayuda a este equipo pues es su pantalla Lastimosamente cuando vamos con una pantalla LCD No tenemos ni pantalla ni IPS, mucho menos AMOLED Así que los jugadores si son un poco apagados Vemos que el táctil pues tampoco va del todo bien De por si en el teléfono Así que son factores que tienes que tomar en cuenta Una vez hemos terminado la partida me he salido Y comentarte que he jugado aproximadamente unos 12 minutos La verdad que el rendimiento ha sido regular La verdad que ha sido muy bueno Aunque si como te menciono los tiempos de carga son bastante lentos Pero en general pues se puede jugar Call of Duty de una manera muy digna También aquí quiero mencionarte en temas de calentamiento Que en esta ocasión este equipo jugando Call of Duty Si se ha calentado bastante al igual que con Free Fire Así que nuevamente te lo dejo para que lo tomes en cuenta Como te pueden dar cuenta Este Galaxy A03s no es el teléfono más indicado para videojuegos Y la verdad que tampoco pretende serlo Ya que es un teléfono de gama media baja Pero si estoy más que seguro que puede secundarte más equipos O por ese rango de precio Que te pueden dar una experiencia muy superior Te lo dejo aquí para que vayas a verlos Y te comento que en los próximos días estará saliendo el review completo De este Galaxy A03s Me despido Soy tu amigo Rodríguez Y nos vemos en el próximo video Aquí en Splash Byte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!